¡Tres, dos, uno, cero! Llegó el hogar de Contra Super Archie Reventonazo 2022 Celebrando el aniversario de la Orquesta Internacional Ángeles de Huancayo El más grande homenaje al maestro Alejandro Jesús Arnesquito Sábado 1 de Enero del 2022 Tú serás testigo del primer acontecimiento histórico En el local de moda Monumental Viques A media cuadra del puente Huachipa Amenizan, tres orquestas internacionales Haces de Guayucachi, Ángeles de Huancayo Orquesta, la Super Nobel del Perú Más de 30 músicos Banda exclusiva, Trifonía Perú de Jauja Víctor Guzmán, Augusto Bernardillo Dulce ¡Alegría! Bellas y taquilleras, Karen Ríquez Carmencita del Centro Bella Golondrina Gina Benito Karen Rafael Chicas Mañaneras Rocío del Centro Chicas Indomables Flor de Guaman Marca Saí Chávez Abel Lima y Manta Nadia Bonifacio Grupo Promesas del Perú de John Pautar Llegan los comuneros de Viques Tunanta de elegantes de Aullos Jauja Guaylas auténtico Huacrapuquio Barrio Andino Huacrapuquio y mucho más Desde las 11 de la mañana Rica Feria Gastronómica Animación del Chino Chumbe y Marita Romo Sábado 1º de Enero En el Monumental Viques de Huachipa Auspicia Empresa Internacional Crucero Cevichería Carloncho Parabrisas Glass Promotora Aymar Boticas Paraíso Rojas Forma Con Los Ángeles de Huancayo Año Nuevo, Amor Nuevo Año Nuevo, Amor Nuevo